Somos gente fantástica. Fantástica. Jugadores, la partida cultural comenzará en 20 segundos. Bienvenidos a la querida del invocador. Ahora verás. Jugadores, esto empieza en 3, 2, 1, ya. Vamos, vamos. Este tío es muy bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Marchando una vida adicional con extra de citas culturales para mi personaje. Agenda SGF Calufa Edition. ¡Despegamos! Cristian Cuervo. A ti te puede ella, a nosotros nos puedes tú. Bueno, tanto tú como ese estreno que te has sacado de la manga. El cantante Gran Canario hace honor a su apellido y despliega las alas hacia la cima de la música. Le gusta que le des sin condiciones y me busca pa' repetir las posiciones y ella abusa. Con ese cuerpo de modelo a mí me usa y eso está pa' guayártelo como es. Pegado, dale mami, así apretado, bien cerquita de mí, pa' que no te lo que te quiero hundir. No supera la canción y no supera el videoclip. Seguro que muchos han reconocido ese restaurante en el que comienza su historia de amor. Una cena que comienza con seis y que acaba con dos. ¿Quién no ha querido que desapareciera el resto para quedarse a solas con su love? Y será difícil, baby, nadie dijo que sería fácil, pero disfrutemos el momento. La nota me tiene viendo lento, mami chula y en tiempos de crisis. Lo único que quiero es buscarte, baby, que sé coger el tiempo. No soy de salir, pero pienso que, yeah. Todos tenemos a una persona que es nuestra debilidad. Y el artista dedicado Me Puede a la suya, con Blue Fire. A los mandos como productor, era una victoria con un 100% de posibilidades. Mayo, vámonos lejos y olvidémonos del resto mientras escuchamos esto. El ex concursante de Operación Triunfo ha lanzado su tercer sencillo en solitario y sí, la academia dio para mucho porque allí dentro escribió este exitazo. Cabalgar hacia el horizonte parece un buen plan, y más aún si vamos galopando al ritmo del último single del sevillano. El desamor duele siempre, pero montando a caballo podemos aliviarnos. Al final, cada uno toma las riendas de su vida y escoge si cambiar de dirección o si seguir tirando. Ya no sé si es amor, o estoy intentando curar el dolor, recuperar el universo de dos, una vez más, dejo. Si son tan fans de la peli en terreno vedado como nosotros, no se les habrá escapado ni una referencia a este clásico. Al igual que sus protagonistas, Mayo y su vaquero, también han experimentado un romance y una ruptura de verano. Y me beben recuerdos de cómo perdí tu amor y ya nunca volvió, por más que quiera no siento el corazón. Si fue mi culpa yo te pido perdón, nos quedamos lejos. Una vez Pitbull dijo borrachas, pero buenas muchachas. Y ahora María Becerra y Gloria Trevi cantaron, podremos ser buenas, pero nunca unas tontas. Este dúo no solo tiene por delante mucho que tomar, sino mucho por lo que brindar. Ya no me pidas perdón, no, búscate otra que esta no te creyó. Y tú tienes ganas de volverme a seguir, quieres sufrir. No puedes ver que estoy mejor, mejor sin ti. ¿Un icono de Argentina y una leyenda de México juntas en Monterrey? Es olía licor de hit en cada esquina de la cantina. ¿Qué es eso de ahogar las penas en la barra? Para ellas una infidelidad no es salir perdiendo, es ganar en vida, en salud y en empoderamiento. Voy a tomar, 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 tomar. Voy a beber, 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 beber. Voy a gritar, a llorar y jurar que no soy tu mujer. Entre trago y trago ni los guiños al cine han faltado. Hasta las pinceladas de Telma y Luis han hecho acto de presencia. Por cierto, una preguntita. ¿Ustedes creen que nos emborracharemos y bebemos litronas y litronas de este tema? Vas a sufrir cuando te toque ver que sin ti estoy bien. No, no soy macho, no soy infiel. Y estás borracho. Los espectáculos de títeres que nos trae Bolina siempre son muy llamativos. En esta ocasión tenemos la suerte de colarnos en la producción de Sabina, el próximo que van a subir a las tablas y que les aseguro les va a encantar. Bolina es una compañía de teatro de títeres que nació en 1991 y que todavía está trabajando. Nuestros fines son los espectáculos dirigidos para la infancia, la juventud también, para todos los públicos, por supuesto, porque si papás y mamás no hay espectáculo. Y vamos trasladando con un montón de espectáculos entre gomas pumas, muñecos gigantes, en fin, depende de lo que queramos contar. Ahora, el día 29 de septiembre, vamos a estrenar un espectáculo que se llama Sabina. Es la historia de una niña que se embarca en un cayuco siguiendo una estrella que entiende que es su papá, que salió de su poblado hace muchos años y no sabe nada de él. Ya no puedo contar más. Es una historia súper tierna, muy divertida, pero que tiene un trasfondo social importante y es la inmigración infantil, que a nosotros nos toca muy directamente porque vivimos entre aguas en estas islas que son un llamamiento para un montón de personas que vienen buscando un mundo mejor. ¿A ustedes también les gusta la música electrónica? Pues si es así, no se pierdan lo que es Huaco, nos tiene que contar del Weekend Dance. El Weekend Dance es un festival de música electrónica al aire libre, con piscina. Vamos a encontrar a un montón de artistas internacionales y nacionales también. Música de todo estilo, yo creo que tecno, LDM, drama and bass. Yo creo que eso va a ser como una ampliación de vamos a enriquecernos de música diferente, ¿sabes? Y bueno, en un ambiente súper chill, súper guay, súper desenfadado, ¿sabes? De día. Para mí compartir cárter con Steve Fahok y siendo la segunda vez es increíble, es como que pasa el tiempo y sigo estando ahí entre gente de ese calibre, ¿sabes? Para mí es súper importante. Ya que el festival es música electrónica, quería poner en primicia algunas canciones que tengo hechas y quiero probar esas canciones en directo para también yo decir a ver cuál es la que mola y cuál es la que no tanto. Vamos a ir a ponerse la pala pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que te damos Aparte de lo nuevo, vamos a escuchar los temas antiguos, Dale Mambo, Suavemente, todos esos temas de hace unos cuantos añitos ya y cosas nuevas que voy a traer de ese estilo también, que hace tiempo que no toco y tengo ganas de volver a esos inicios también. ¡Hoy te escuchen! Yo creo que todo el mundo debería ir porque va a ser una locura y la verdad es que yo me voy a quedar en plan, me voy a pinchar y luego me quedo allí con la peña disfrutando porque es que es inigualable en plan, estar ahí en ese contexto, ¿no? del festival. Gente fantástica, háganme caso, si tienen oportunidad, vénganse a ver el Fe Gallery, una de las actividades dentro del Fe Festival. Les aseguro que todavía se van a sorprender más del talento que hay en Canarias. Es una posición multidisciplinar a través de una convocatoria para artistas emergentes y entonces me parecía muy interesante poder encontrarnos tocando todos los palos y todos los medios. No solo tenemos óleo sobre lienzo y escultura, sino que tenemos también fotografía analógica, tenemos vídeo, tenemos obras interactivas, tenemos unas cerámicas espectaculares, arte textil, de todo, ¿no? Ser un festival, incluso Fe Gallery y ser una convocatoria de arte emergente, creo que era justo, ¿no? Tener una representación fidedigna del mundo artístico, cultural canario. Todas las obras son vendibles, todas tienen el precio, todas las que se vendan, el dinero va íntegro para el artista, el festival no se queda nada, simplemente somos una puerta de acceso y de visibilidad para todos estos artistas contemporáneos canarios o que viven en Canarias. Pero no solo eso, sino también este año hemos incluido unas gallery talks donde contaremos con una mesa redonda, con un coloquio, con algunos del equipo curatorial del año pasado y con otros de este año, junto con un podcast de la mano de los de Cultural Mac. Gente fantástica, les invito a que disfruten del Fe Gallery hasta el 30 de agosto. Las risas son más que necesarias y como compartir querríamos saber qué película de comedia nos recomendarían para sobrellevar el final de las vacaciones. Yo el dictador, sin duda, me reí muchísimo, pero eso sí, no es humor para gente que se ofenda, es polémica. ¡Eh, Maripilli! Vamos, date prisa, rapidito. ¿Puedes sacar la basura? ¡Llopaste, gordito! ¿Te acuerdas a que se llamaba Ocho, apellido...? Vasco. Pues a mí. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Pero te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla, pues será piso franco. No hables de franco que se enerva. Pero la chavala no tiene culpa de ese vasca. Dos rubios de pelo en pecho, ¿vale? Es una película muy buena y te vas a divertir mucho. Es que hay algo como distinto en vosotras dos. Llega la historia de dos tíos... No llevas la ropa interior adecuada. ...que le dan al ir de incógnito... ¡Bum! ...un cambio de imagen total. Mi arma y mi plata. Ve por él. ¡Joder, tía! ¿Todo esto por un bolso? Es de Prada. Película para morirse de la risa y estar riéndose y riéndose no se pueden perder resacón en la pega. No podemos seguir siendo amigos. Siempre que nos juntamos pasa algo malo y alguien acaba fatal. Sí, esa es la idea. Es divertido. Risa garantizada. Esta noche se acaba todo. ¡Adiós! Gente fantástica, el final del verano lo tenemos prácticamente encima. Pero nosotros tenemos ya la mirada puesta en la cantidad de eventos culturales que vienen en septiembre. ¿Quieren conocer algo? Pues saben lo que les digo, que para muestra un botón. ¡Vean, vean! Sabemos que donde haya una romería allí estarán ustedes. Así que, romeros y romeras, bienvenidos a la fiesta de Rodrigo Cuevas. Aquí no bailarán ni folías ni isas, pero lo darán todo al ritmo de su álbum Manual de Romería. El asturiano ha organizado una gira que promete ser todo un show. Que si hay humor y crítica social, por un tubo. Y sensualidad y denuncia, ¡puf! ¡De sobra! La libertad se mueve a sus anchas por el escenario, hablando tanto en español como en asturiano. ¡Hala! En el evento quedamos. Venga, baile, venga, fiesta y hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, pa' eso están los zapateros. ¡Vamos, fuego! Si el IVA es el impuesto sobre el Basile añadido, el IJIT debe ser el impuesto grandioso de Islas Cómicas. ¿No? A ver, no nos juzguen. Sabemos que la economía es algo serio, pero hay que encontrarle su gracia. Vean y compren, compren y váyanse. ¿Qué se vende? Una isla. O compren y quédese, quédese y viva. O compren y explote. En el mundo de su sentido del humor ni los impuestos se libran del chiste. Recuerden, en IJIC incluido no tributamos. Tan solo tenemos que reírnos. prepárense para partirse con las ocurrencias de este cuarteto. ¿De qué vamos a ver si no? ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espera, espera, espera. ¿De qué vamos a ver si no? ¡Majango! Bueno, bueno, bueno. Tampoco te flipes. Tampoco te flipes. Bueno, no me flipes, no que vas, mira. ¡Balconi! Me llamo Pili, soy yo. Me crucerán por películas como Liberada Pili, La vida de Pi, Li y Salvar al solo Pili que con esa gane mi Goya. ¡Ay, Pili, Pili! Eres mucho. Contigo el Festival Reislas tiene el cielo ganado. Por cierto, no puede ser casualidad que vayas a actuar nada más y nada menos que en una isla llamada La Graciosa. La cómica palmera nos va a sacar la reisa floja con su monólogo Me parezco a Falete. Historietas curiosas, parodias musicales de grandes éxitos y anécdotas para quedarse sin mandíbula. Si ella predica con el chiste la palabra del humor, no hay nada más que hablar, solo queda mucho por reír. Si te da rabia esa persona que te encuentras por la calle, un vecino, un conocido que nunca te saluda de primera, sino que tienes que saludarlo tú, persíguelo, persíguelo hasta la muerte y te plantas en la calle y dices ¡Hola, estoy aquí! ¿Sabes? No te vengas, no seas rencoroso, donde digas ah, pues si no me saluda, yo no le saludo. No, hasta la muerte. Sírvanos otra de cine por aquí, por favor. A mi lado, la artista Teresa Correa recibe un mensaje en su móvil que decía ¡Ha fallecido Lola Mació! Me quedé helado cuando leyó el mensaje, helado a más de 40 grados. Es hora de profundizar en el documental de una de las artistas más grandes de Canarias, Lola Mació. porque yo quería estudiar, quería prepararme para ir a la universidad y mi padre me dijo que no, que las mujeres no iban a la universidad. Una cinta que nos sumerge en la vida y obra de una referente pictórica de nuestra tierra. Si buscan inspiración no van a encontrar ninguna peli mejor. Lola Mació ha sido y es una luz que ha iluminado e ilumina a aquellas personas que tuvimos la suerte de conocerla, de aprender y disfrutar a su lado. Lanzarote, Madrid, Nueva York, César Manrique fue dejando huellas y un rastro de arte por cada sitio por el que pasó. Su vida y obra son tan asombrosas que dan para ser una peli, una serie o mejor, un musical. La naturaleza que es vida, paisajes quemados de luz, un horizonte de sueños donde vivas tú. Viento fue, viento fue, porque vino con el viento, viento fue. Mingo Ruano, Michael Hernández, Víctor Formoso, Olga Serpa, Luis Morera. Si vamos a materializar su legado sobre los escenarios, hay que hacerlo como la cultura manda. Este espectáculo rinde homenaje al alma artística que comprendió y dialogó a la perfección con la naturaleza. Conejero, tu creatividad sigue intacta sobre la tierra. Porque vino con el viento, viento fue. Dicen que el verano es una época propicia para enamorarse, para el amor. En nuestras recomendaciones de hoy tenemos dos novelas que tratan directamente el tema del amor que al final yo diría que es el tema que más preocupa o más interesa al ser humano. De entrada tenemos Un amor de Sara Mesa, el último gran éxito de la narrativa española. Un gran éxito de esta escritora sevillana que nos invita a pensar sobre las diferentes realidades del amor. Todas las respuestas, todas las incógnitas están sugeridas en esta gran novela de Sara Mesa. También tenemos para hoy nada más y nada menos que Seda, una novela del escritor italiano Alessandro Varico. Varico nos presenta aquí un personaje que se llama Hervé Goncourt que se recorre medio mundo en busca del amor, como suele decirse en busca de esa ansiada media naranja que nos complete. Al final acaba en oriente, a orillas de un lago y ahí se produce un solo instante en el cual en teoría se cruza con la mujer de su vida. Un gran libro y además un libro muy conmovedor. Hay una entrevista que teníamos muchísimas ganas de que llegara. Estaba pendiente y hoy es el día. Les recomiendo que se pongan cómodos y que disfruten del momento que vamos a pasar con Diego Navarro. Bueno Diego es de 2024 un año con tantas cosas que contar Pimusite sold out mucho tiempo antes miembro de la academia guau eh. Son estas cosas que te cogen de improvisto totalmente me enteré precisamente además por Justin Harwich compositor de La La Land él fue el primero que me felicitó por un mail welcome to the academy y Diego bienvenido a la academia y digo ¿qué academia? ¿qué me está comportando este hombre? Y entonces pues ya después bueno seguí recibiendo correos de felicitaciones y pues la comunicación oficial de la academia de los Oscars. todo eso parte de aquí parte de Tenerife para el mundo es grandioso bueno era un poco mi sana obsesión construir desde aquí ¿no? viajó continuamente viajó muchísimo pero después regresó a casa ¿no? Y hablando de Tenerife no puedo dejar de preguntarte por el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife una edición en la que no podía ser más exitosa lo que sucedió el 20 de julio en la clausura fue un fenómeno un fenómeno que además soy plenamente consciente de que difícilmente se va a volver a repetir algo así porque bueno 15 ovaciones en pie en un concierto esto no había sucedido nunca en la historia de Fimusite y ya preparamos el del 2025 Italia como tema me parece fantástico Diego no sabes lo que me gusta a mí echar estos ratitos contigo venir a hablar y sobre todo conocer tanto de una persona tan maravillosa a título personal y un profesional al que admirar tanto como te admiramos me siento muy entendido y eso no es fácil eso no es fácil y muy respetado y bueno pues ese cariño se percibe y yo pues privado así que nada aquí estoy que espacios alejados de la multitud podemos encontrar en las islas bajo las profundidades del océano atlántico en el punto más álgido de terrenos montañosos en el fondo de un barranco en el corazón de un bosque frondoso en alguna cueva a la orilla del mar nuestras islas esconden rincones donde la magia brota sin descanso pero es que esto es un paisaje totalmente marciano teniendo sol totalmente Marte son 45 esculturas a tamaño natural con lo cual impresiona muchísimo esta vez nuestro punto de partida estará en aquellos lugares alejados del gentío en aquellos que el archipiélago guarda para sí mismo y para los que tengan la suerte de encontrarlos caminar sin rumbo nos va a permitir hallar impresionantes parajes aquí en Televisión Canaria y por fin hemos llegado este es nuestro punto de partida en Televisión Canaria miren como se mueve y a los ojitos me mira sabiendo que eso me puede ella se la vive perreando Parisa de viernes jueves y yo me la vivo perreando con ella nada me duele me duele me duele me duele